Lueta Que te he mirado por andar Que tu de aquí no te escapas Sin darme la voluntad Lerei, 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 lerei Lerei, 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 que vengo flamenca y no hay más que hablar Lerei, 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 lera Lerei, 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 que vengo flamenca y no hay más que hablar Romero, Romero, buena aventura Por mis buenas te lo digo, me compras el romero o es andada, marcharás Que te caiga en una diarrea, uno al vuelo con los ojos y la fina, rabiarás Y Romero cura males, comadre, cómprame por carnavales, malaje Libraré de todos los males, romerito de mi vida, esta gente en carnaval Si intentas esquivarme, maldición tendrás Hacienda mis pegarías, ven, ponte a escuchar Traigo buena suerte entre las manos Vengo de buena fe, Dios te libre del calvario Porque el tormento se convierta en magia al llegar febrero Y que saca a un lado, no busques más, lo malo y a hueco a lo bueno Y para nada deja el necio que me niegue que no te quiero Te lo juro con toda la sal por las olas del mar, te lo juro por puerto Vente, 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 que vente que te quiero Vente, vente, que la comadre por febrero Que vente Romero y te das oración Vente, 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 que vente que te quiero Vente, vente, que la comadre por febrero Que vente Romero y te das oración Bendito sea el conjuro que brotan mis venas cuando estoy contigo Bendita sea mi suerte que yo me muera si te he mentido Y que descienda el hechizo por todos vosotros que sois mi destino Por esta plazuca no hay que eres tú la sagrada Es mi palabra gitana Es mi palabra gitana Es mi palabra gitana Que vengo flamenca y no hay más que hablar ¡Mira cómo me viene a muestra! Al chocho, ni que hubiese puesto ya la tarpa ¡Vámonos! 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 recordar a todos los que ahí estáis con mi respeto, que por lo que canto yo no es solo por afición ni por un premio, no solo son esos ratos en los ensayos con mis amigas, aunque si te soy honesta todo eso suma para aportarme mi vitamina, desde que salí a las infantiles yo me he nutrido de tantos consejos que mis maestros me han transmitido, cuando subas a las tablas hazlo siempre por la gente, que el cariño que les muestres te lo van a devolver, aquí todos los murguistas se esfuerzan igual, componiendo repertorios para el carnaval, hoy quisiera si me dejas darte un tirón de orejas, pues no estuviste, tú no estuviste con una murga compañera, cuando yo el año pasado acabé de cantar, que a ese grupo de murguistas sus ojos brillan en la rampa de aquí al lado y sin mala intención, mucha gente aquí presente se levantó y para su casa se fue, cuando quedaba una murga por actuar pero la versión de mí, porque a nuestra chirigota le tocaba ya salir, sé que no fue con maldad, pero cuando vi la carpa observe vacíos tantos asientos, algo muy desagradable por la ilusión de mis compañeros, muchos deberían pedir perdón a los por fin juntas de admiración, porque este concurso es el que merece nuestro respeto. ¡Uno! ¡Aleuro! ¡Aleuro! ¡Aleuro claustrado, leatro! ¡Aleuro! Este año tocó ir sola de vacaciones Tenía en la cabeza preocupaciones Me fui a Salo en buscó los jubilados Y no os lo podéis creer, menudo telazo ¿Quiere romero? Nada más llegar me fui a la piscina, estaba sentado El socorrista, qué buena pinta Me salió a venir, me fui al masajista Qué coincidencia, el masaje era el socorrista Le di el masaje y me fui al bar por una copita Y ahí estaba de camarero el socorrista Todo descamisado me trajo la carta de botellas Y yo le dije ven a la cama Y ya me pones lo que tú quieras Te he escrito con cariño este cancionero Un estribillo sencillo y lo más sincero Un salto ya te ha regalado el romero Pa' decirte que te quiero como siempre por conrero Y que sepas que me muero Que yo estoy loquita por verte todo el año entero Todo el año entero, todo el año entero Sabéis que con los cumples no tenemos gracia Pues era pa' ti Y estaba hace dos semanas desesperada Entra el chaje que pente pa' que me ayudara Y encima me preguntó la muy descarada ¿Quiere el romero? Ya de mala hostia le contesté Hazme los cumples no me hagan rabiar Me cago en tu raza Y me respondió jajajajaja No me haga reír Tú eso no bastas mi desafiada Yo le desee los tomates gordos por alborrar Mala sombra tengas y una diarrea caiga en tu cara Por toda tu estampa que los cumples o te caiga el karma Y me respondió díselo al curao del año pasado Y tendrá más gracia Te escribió con cariño este cancionero Un estribillo sencillo y lo más sincero Mi santoña te ha regalado el romero Pa' decirte que te quiero como siempre por conrero Y que sepas que me muero Que yo soy loquita por verte todo el año entero Todo el año entero, todo el año entero ¡Ey! 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 ¡Niñe, a ver qué! Traigo yo, romero, traigo yo Compralo, que vendo lo mejor Págame, como te marchas sin pagarme, te las vas a ver Págame, que vuelvas a pesar tu parado en el fin de mes Soy una cargante que es el telemundo, que tú me pagas o yo te hundo En ti tú no efectivo, no tardes mucho, vuelvo al de ojo, te lo aseguro Vente mi niño, que precio amigo, te llevas uno y me pagas cinco Págame, que no te olvides de pagarme, ven y págame, ¡que págame! El pasado 20 de julio se ha formado un alboroto que a España ha vuelto loco Nuestro fútbol femenino se ha sacado, los tobarios un mundial nos ha traído Tócate, 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 de tantos cojones que hay en el mundillo Tú fíjate, 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 da solo un minuto duro en teléfico Con este nuevo gobierno no veas que descontrol A mí me gustaba el Sergio que me daba subvención Ahora sale a concurso cualquier tipo de gestión Y todos nuestros deseos salen a licitación Si estás con dos finas o pegado a la piscina Que va un montón de gente y que mola mogollón A licitación Si tienes una empresa real y en desantoña Que pone muchos baños por toda la nación A licitación Si no tienes dinero, no pagas empleados Cierras la piscina y jodes mogollón A licitación Si eres un monista sin un local de SAI O tampoco de escenario y te comes un mojón A la solicitación Mi voto le di pa' ti Sí, sí Y no has hecho nada de nada El jambo de las promesas y su chanta es donde está La mierda sale el pasaje Aún no me la has quitado Y no me has analizado todavía los cagados Cómo lo enreda, cómo lo enreda El nuevo alcalde con las promesas Cómo lo enreda, cómo lo enreda Que las promesas nunca nos llegan Tra, tra, tra Ahora sí os voy a contar En fiestas después del fregón Me marché pa' el ferial Que pin, que pan De allí plantada Con mis diez hijos y sin marido Me dio, me dio un mal augurio Que el escalestino había venido Para un cuero Se fueron los cacharritos Y a los chenchu El perrecito robió un ratito Que pin, que pan Yo te miro, tú me miras Y te cavas en mi prima Porque aquí los desantoña Por la boca En seis perlitas Cabo en Dios, cabo en la Virgen Cómo estás, qué tal, cachoca Y me llamas de mulera Sin saber quién coño soy Y es que me he vuelto muy fina Y ahora sigo la moda con Mi prima la yo, soy Cris La Tik Tok que de ahora yo Me apunto sus frases Qué pachas, chavales A mí me gusta la fruta Y me mola tu madre Gitana soy Y te juro por camarón Sin cabrismo de esta rumbita Todas las verdades Te saco yo Y resulta que nuestro pueblo Nos puede mucho un salseo De dónde estarán las luces De Navidad Fue el corte momento Y brigado salió el Alberto Por no poner en el centro Que el árbol de cada año Y de puticlub Ha vestido el pueblo Gitana soy Y te juro por camarón Sin cabrismo de esta rumbita Todas las verdades Te saco yo Aquí tengo yo Un compadre Que está loco De contento Que quiere salir En burgas Y yo le he dicho Que eso está hecho Entonces le hemos pedido Que venga con su instrumento Ha robado una guitarra Y nos la ha vendido Por solo un euro Gitana soy Y te juro por camarón Que al ritmo de esta rumbita Todas las verdades Te saco yo Gitana soy Y te juro por camarón Que al ritmo de esta rumbita Rumbita Todas las verdades Te saco yo Sí, sí Todas las verdades Te saco yo Gracias Todas las verdades Te saco yo Gracias Se acabó La imagen que congeló Tantos y tantos momentos Es la que avienta mío Y la que inunda De nostalgia hoy Mis versos Un pionero En capturar recuerdos Y un gran amante De este pueblo marinero Derrochador de humanidad Y gran respeto Mostrando siempre ayuda Al compañero Y por bandera Su virgen de puerto Por llamada inesperada Tuvo que partir Y hoy su risa En nuestro cielo La puedo sentir Su eterno sonreír Tú fuiste el primero En darle a mi febrero Una señal de historia Que ojalá mañana Enseñe yo a mis nietos Buen viaje compañero De un carnaval entero No dudes No dudes que esta letra No es la despedida Que es un hasta luego Por llamada inesperada Tuvo que partir Y hoy su risa En nuestro cielo La puedo sentir Su eterno sonreír Su eterno sonreír Guarda en tus entrañas Y palabra Esta bendita en agua salada Pa' que te acuerdes De esta gitana Acéptame el romero Y no digas nada Buena aventura Tenga tu casa Y que en tu marco Lo malo salga Respeto Si decides No aceptarla Y el malafurio Te acompaña Ya lo siento No sé nada Puede ser Con el arte En mi labia He conquistado Tu alma Dame el arte Desde septiembre Hasta navidad Pa' que en febrero Tú me remuevas Con los sentidos Y yo te como Esa cara guapa Por carnaval Y tú te vienes Conmigo Dame la mano Para que nunca Sueñe al final Y que me muera Yo al descompás De este sonidito Son tu aplauso Y mis latidos Son el sismo Un perfecto Pa' terminar Y que llueva Pa' peligros Solo escúchame Hazme que hacer Lo que quieras Pero guárdate El consejo Que te quiero regalar Púscame Cualquier plazuela En la ron La obra es collera Que te canto Cien finales Hasta que llegue El infar Dale niño Arráncate Mi destino Está en tus manos Por ser fiel Siempre a febrero Y mi amante El carnaval Te lo juro Por mi sangre Que atina Malo te pasé Porque como yo me enteré Mal de ojo Llevará Bendiciones cantaré Bendiciones cantaré Leile leila Leile leila Leile leila Leile leila Leile leila La única locura La única locura La que tú me das Yo te cambié Lo carnaval ¡Eso es!